Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi segmento desde casa con Romayri. En esta ocasión les voy a mostrar una receta súper saludable y deliciosa. Unas mini pizzas de berenjena. Veamos. Los ingredientes que voy a utilizar. Una berenjena grande. Dos tomates. Cebolla. Mienta. Sal. Jamón. Queso rallado. Y queso en rojo. Lo primero que voy a hacer es cortar la berenjena en círculo. Luego colocarla en un poquito de agua y sal por 10 minutos. Mientras pasan los 10 minutos voy a cortar en círculo los tomates. Luego es colocar la berenjena en un molde y agregarle el resto de los ingredientes. Música. 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 Ahora la voy a llevar al horno por 20 minutos dependiendo de cómo es el horno que ustedes tengan en casa. En mi caso con 20 minutos o menos está listo. Música. Música. Y es así con la berenjena podemos preparar muchísimos platos saludables y deliciosos. recuerden seguirme en Instagram Romay y 14 y para ver más recetas como esta suscríbete a mi canal de YouTube desde casa con Romay. Sintonía de ahora con mivete verdad. Hasta la próxima entrega. Bye bye. Música.